Sabemos que para la señora alcaldesa no fue fácil obtener esto, pero que esto también la comprometa a ser un referente del trabajo en beneficio a las mujeres, pero que también respete a sus compañeros hombres. ¿Por qué? Porque nosotros en un pueblo, de una comuna, somos parte de un toro, donde la gente necesita agua, necesita que los caminos estén bien, necesita el proceso educativo, necesita la salud, y sabemos que no están malas manos. Y esperemos que todo lo que pasó y todo lo que ha sufrido la fortalezca para ser tolerante, para actuar con respeto, con humildad, y que usted haga un trabajo donde dignifique a la población de San Andrés Villaseca. Y esperamos de los compañeros concejales y síndicos tuyos el respeto también y la tolerancia y el apoyo, no a una mujer como tal, sino a la población de San Andrés Villaseca. Y agradecemos al señor presidente también que haya aceptado la invitación para que sea testigo de honor. La felicitamos y esperemos que pronto la paz, en un fortalecimiento democrático, llegue a San Andrés Villaseca. Amén. Muchas gracias. Y todo va a estar bien. Gracias. Muchas gracias. A trabajar duro por San Andrés. Así es. Gracias.